¿Qué tal? Lo saludamos nuevamente en una transmisión de Semana Noticias, recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar del caso Uribe, pero más bien la línea de investigación que salió a partir de ese caso y tiene que ver con unas acusaciones sin fundamento hasta el momento sin pruebas en contra de la jueza veintiocho de conocimiento de Bogotá. La encargada, la juez que se está como responsable de definir la solicitud que elevó la fiscalía de precluir la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe. Hace más o menos un año, cuando ella apenas recibía este proceso por reparto, no es porque ella lo haya pedido ni nada por el estilo, sino que le llegó por reparto, pues aparecieron unas personas a través de redes sociales, uno de ellos que se hace llamar hacker fiscalía, y señaló a la juez de corrupta, así, sin más, no dijo nada más, sino en sus redes sociales dijo, esa juez es corrupta. Bueno, hay además de una cantidad de improperios que no lograron demostrar, ni probar, ni tener los elementos suficientes para demostrar que efectivamente la juez era corrupta. Pues la misma juez radicó una denuncia en contra de estas personas, y pues ya tiene algún desarrollo lento, pero pues tiene un desarrollo, pues, y curiosamente, la juez que ejerce justicia está esperando que también se haga justicia por esos señalamientos en su contra. Vamos a hablar con el abogado, con el defensor, el representante legal de esta juez, que es quien ha batallado junto a la fiscalía, o tratando de insistirle a la fiscalía para que avance en todo este proceso. Doctor John Castro, muchas gracias por estar con Semana, y cuéntenos, o resúmanos, más bien, cómo ha sido todo este periplo de casi un año para conseguir que se resarza ese daño en contra de la honor, honorabilidad de la juez veintiocho conocimiento. Gracias César, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes en esta oportunidad. Bueno, sí, ya como tú lo reseñabas, la denuncia la presentamos hace casi un año, en donde le informamos a la fiscalía que estas personas, en un video, recuérdese, que duró más de una hora, y que estuvo publicado en la plataforma de YouTube, hicieron unos señalamientos atrevidos, peligrosos, en razón de la labor que desempeña mi representada, y por supuesto, irresponsables también, porque carecen de todo fundamento. En esos señalamientos, pues la tildaba de corrupta, de estar a favor de una de las partes en el proceso, y obviamente frente a esa actitud, nosotros lo que decidimos fue, como corresponde al comportamiento institucional de mi cliente, presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes para que avancen en la actuación. La fiscalía conoció de esas denuncias, y una vez desarrolladas ya la fase previa de indagación, ha tomado la fiscalía la decisión de llamar a esas personas a formulación de imputación. Propiamente, una diligencia, no se llama así, es una diligencia dentro de un proceso penal abreviado, pero surte el mismo efecto de una imputación, se llama una diligencia de traslado de escrito de acusación, pero propiamente a partir de ese momento las personas ya quedan vinculadas al proceso penal como autores de estos delitos que cometieron en contra de la juez. Se trata justamente de unos delitos de injuria y calumnia agravadas en cabeza de estas dos personas, y esperamos, por supuesto, que el proceso continúe avanzando. Desafortunadamente, el avance hasta ahora ha sido muy lento, pese a que en varias oportunidades hemos pedido a la fiscalía, pues, que que haya celeridad frente a esta actuación, porque creemos que no se puede dejar un manto de duda sobre la decisión que ella en su momento vaya a adoptar como han querido sembrar ese manto de duda a estas personas, y además nos preocupa que esa clase de afirmaciones irrespetuosas, descomedidas, desconsideradas con la función judicial puedan acarrear un peligro para ella y para su familia, en cuanto a su integridad personal, o incluso en cuanto en cuanto a su vida. Claro. Sí, sí, doctor, le 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 lo que pena lo 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 interrumpí ahí, pero en en aras de de para que la gente lo entienda, pues, usted como como experto en 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 el derecho penal, pues lo tiene claro, pero la gente, digamos como bueno, como que pasó al fin, o sea, se colocó la denuncia, pero no pasó nada, la fiscalía no imputó, lo que entendemos es que este proceso por recuerden muy bien quienes están conectados con semana por las injurias, por los señalamientos en contra de la juez que está adelantando la audiencia de preclusión que solicitó la fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe, pues fue calumniada y podemos decirlo ya calumniada porque no se han presentado las pruebas en su contra o las pruebas que realmente la tildan de corrupta como fue lo que señalaron. Aquí lo que hubo fue una erradicación de un escrito o lo que espera hacer la fiscalía es que se erradique el escrito de acusación, doctor, es es en aras como de entenderlo, porque aquí lo que hay es una cosa que se llama o más bien, no una cosa, sino más bien un procedimiento que se conoce como el sistema abreviado de lo que nosotros más o menos entendemos. Así es, César, por la naturaleza de los delitos, el legislador ha creado hoy hoy en día dentro del marco de la ley 906 del 2004 existen dos procedimientos, uno que es el procedimiento ordinario con unas etapas particulares, y otro que es el procedimiento penal abreviado. Ese procedimiento penal abreviado aplica para ciertos delitos, y en el caso que nos ocupa, estos delitos de incuria y calumnia agravadas deben rituarse a través de ese proceso penal abreviado. ¿Cuál es la diferencia, o una de las diferencias, de ese proceso penal abreviado con el ordinario que hemos escuchado, que algunos conocemos? En el proceso penal ordinario, las personas se vinculan al proceso a través de una audiencia de formulación de imputación que se lleva a cabo ante un juez de control de garantías. En cambio, en el proceso penal abreviado, la vinculación de esas personas al proceso se hace a través de un traslado de un escrito de acusación, que es funcionalmente equivalente como figura, y es una diligencia en donde la fiscalía le entrega ya a las personas el escrito de acusación, a partir de ese momento, en ese momento ellos pueden decidir si aceptan o no aceptan los cargos, y quedan vinculados ya al proceso penal. En ese momento la fiscalía les está informando que ella ha terminado de hacer su recaudo de pruebas, y por lo tanto a esas personas las va a llamar ante un juez para acusarlas por ese delito, y en consecuencia se va a desarrollar la fase del proceso, la fase de juzgamiento del proceso ante un juez de conocimiento. En este momento entonces, ya la fiscalía nos ha anunciado que el próximo 28 de febrero se va a llevar a cabo esa diligencia de traslado del escrito de acusación, oportunidad en la cual estas personas quedarán ya oficialmente vinculadas al proceso, porque la fiscalía ya tiene claro que ellos cometieron los delitos de injuria y calumnia grabadas en contra de mi cliente. Bueno, pero ahí, digamos, ya se fijó una fecha, digamos que ya tenemos una fecha tentativa para que se presente ese escrito de acusación y se puede hablar ya en un escenario de juicio, en una eventual condena contra esta persona, pero, o contra estas personas, pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque lo que conoce, lo que sabemos, lo que nos hemos enterado es que se citaron audiencias de conciliación, que eso hace parte de los procesos por injuria y calumnia, digamos que bueno, llamemos a las partes, concilian, llegan a algún acuerdo para que no tengamos que llegar a un escenario de juicio. ¿Qué pasó durante todas esas posibles o encuentros de conciliación? ¿La juez asistió a esas citas? Bueno, César, sí, ahí hemos tenido un trasegar que tampoco ha sido fácil para nosotros como víctimas. Desafortunadamente, la Fiscalía General de la Nación tiene un cúmulo de procesos que le impiden atendernos con celeridad y desafortunadamente, pues en este caso tampoco ha habido como la voluntad de imprimirle esa celeridad al caso, pese a la importancia del asunto y a que se trata de una funcionaria judicial que podría, como les dije antes, tener en peligro su vida o su integridad por esta clase de afirmaciones irresponsables. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, como tú lo señalabas, fue necesario agotar unas primeras sesiones de audiencia de conciliación con estas personas. La Fiscalía citó efectivamente a dos diligencias. En esas dos diligencias iniciales, ninguno de ellos se hizo presente, se ocultaron, aunque estaba conocido su forma de contacto, se les fue comunicado formalmente el inicio de las diligencias y ellos nunca hicieron presencia. Luego entonces, la Fiscalía citó otra diligencia y en otra de esas diligencias se hizo presente uno de ellos, el señor Richard Mahok Rian. Este señor en la diligencia reconoce expresamente que se equivocó, reconoce haber causado un daño en la persona de las de la doctora Carmen Elena Ortiz, pide disculpas expresamente y se compromete con que iba a eliminar el video de sus redes sociales, de su canal de YouTube, se compromete también a que iba a hacer otro video retractándose de sus afirmaciones, tenía él que decir expresamente durante un tiempo determinado que eso era mentira, que a él no le constaba, él mismo se comprometió a hacerlo voluntariamente porque sabía que sus afirmaciones habían sido mentirosas y sin fundamento, e incluso se comprometió a indemnizar a la señora juez en los perjuicios que ella había sufrido. Terminada esa diligencia, él se le exige al señor, o mejor pues él quedó comprometido a hacer esa retractación, nunca la hizo, no firmó el acta de conciliación, y luego lo que hizo simplemente fue eliminar el video de su canal de YouTube. Si ustedes por eso buscaran ese video ya no lo van a encontrar porque él lo que hizo fue eliminarlo, pero no cumplió ni con la retractación, ni con la indemnización de la víctima, cosa que por supuesto no permitió terminar el proceso. Entonces, la fiscalía decidió ya citar a estas personas a una, a esta diligencia de traslado de escrito de acusación, ya ahí se hizo una primera citación, y a esa primera citación no concurrieron, motivo por el cual la fiscalía solicitó, se les designen un defensor público, el Sistema Nacional de Defensoría Público ya proveyó un profesional que los va a defender, y está citado la próxima sesión de la diligencia para esta fecha, 28 de febrero, oportunidad en la cual ya con el abogado que les fue provisto por el estado, se va a adelantar esa diligencia. Esperamos pues, a partir de ese momento, como les decía, podamos tener mayor celeridad, un mayor compromiso de parte de la fiscalía para continuar con la actuación en este caso, y también, por supuesto, ante los jueces correspondientes que en su momento conocerán del juzgamiento de estas personas. Bueno, ahora eso es, digamos, el escenario jurídico, lo que ha pasado. Ya escucharon todos ustedes, las personas que señalaron a la juez, repetimos, que está definiendo la situación jurídica, el expresidente Álvaro Uribe, de ser corrupta, de tener una afiliación política, de tener una orientación en favor del expresidente, pues no entregaron las pruebas de esos señalamientos y básicamente la fiscalía dijo, bueno, no presentaron las pruebas, ni siquiera conciliaron, no cumplieron con lo que con lo que dijeron en esa eventual o amago de conciliación, entonces no, de una vez a acusarlos por esos delitos de injuria y calumnia. Ahora, desde el otro escenario, doctor, de la de la de la juez, ¿cómo ha afectado eso en su vida, en su profesión? Digamos, ahora que incluso, mientras nosotros hablamos, ella está adelantando la audiencia, ofreciendo todas las garantías, nos hemos dado cuenta, porque el mismo tiempo que le dio a la fiscalía, le ha dado a la representación de víctima, le ha dado a todas las partes, el mismo tiempo, el mismo escenario, el mismo espacio, para que puedan exponer sus argumentos. ¿Cómo ha afectado eso? La vida y la profesión de la señora juez. Sí, César, ha sido lamentable la exposición mediática negativa que ella tuvo a partir de estas de estos señalamientos. Realmente conocer lo que pasó con con su caso es es conmovedor, es muy lamentable porque ella pasó de ser una funcionaria judicial que había construido un patrimonio moral y un había hecho un trabajo serio, disciplinado en la rama judicial durante mucho tiempo, hacer una persona que se empezó a cuestionar ligeramente, no solo por estas personas, sino por muchos otros ciudadanos colombianos en el país y también en el exterior. Incluso ella me contaba un episodio en el que una amiga de ella, una conocida que vivía en el extranjero, le escribió para preguntarle qué estaba pasando después de que se conocieron estos videos. Y así, muchísimas personas que han conocido su trabajo, pues también le expresaron su solidaridad en su momento. Pero obviamente, quedar expuesto públicamente de esa manera a través de unos señalamientos negativos, pues le ha causado a ella mucha una grave afectación moral. He conocido las historias que ella me ha contado personalmente, además también ha tenido que tomar precauciones en su seguridad personal, algunas recomendaciones que le ha dado la policía para evitar ponerse en riesgo ella públicamente y también su familia. Por supuesto, nada de esto es justo, César y oyentes, cuando se trata de una persona que tuvo que conocer de un caso simplemente porque así corresponde en la función judicial. En su momento le llegó el asunto por reparto hubiera sido ella, hubiera sido cualquier otro otro funcionario judicial y ella lo ha desempeñado, ha llevado a cabo ese proceso con todo el decoro, como siempre lo ha hecho con todas sus actuaciones, pero desafortunadamente coincidió el caso con que ella tenía una animadversión de una persona por un pleito que anteriormente él había pedido en su despacho y pues se dedicó a descalificarla de esta manera. La afectación ha sido grande, ha sido una afectación grande para ella, para su familia, pero fíjese usted una cosa César, ella ha tenido una actuación tan digna en este proceso que ni si ni siquiera pretendió que se indemnizaran esos perjuicios morales en contra o por parte de las personas que se los causaron. No pidió ella indemnización de perjuicios morales porque no queríamos siquiera que se ponga en duda la imparcialidad de ella o el ánimo que ella tenía en estas en estas diligencias. Simplemente lo que se ha querido, lo que se ha reclamado en justicia, es que se haga una retractación tal como lo ordenan los cánones jurídicos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que esas retractaciones tienen que hacerse por los mismos medios, respondiendo a todas las afirmaciones mendaces, mentirosas, y ni siquiera eso han querido hacer estas personas. Es más, César. Tenemos un inconveniente adicional ahí porque estos señores han reiterado esas afirmaciones en otros medios de comunicación. El señor Richard Mauk, reaño, volvió a publicar otro video refiriéndose a la situación y reiterando esas calificaciones injuriosas y calumniosas en contra de mi cliente. Y el señor Danisis Arce también ha continuado su arremetida en contra de la juez a través de sus redes sociales, señalándola con los mismos calificativos desobligantes. Por esa razón, incluso nosotros tuvimos que volver a presentar otra denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que estas personas sean nuevamente procesadas por ese nuevo delito. Desafortunadamente, tampoco hemos tenido respuesta pronta de la fiscalía, porque pese a que la denuncia se presentó el año pasado, hasta hace pocos días apenas nos señalaron la erradicación, cuál era el número de erradicación del proceso, no sabemos, todavía se asignó el asunto a un fiscal en reparto y mucho menos sabemos si ya se han desplegado labores investigativas para poder llegar a un punto importante de avance en el proceso. Pues ahí tienen ustedes, imagínense, a la juez le tocó volver a denunciar a estas personas que la señalaron de corrupta de tener una orientación política, seguramente de acuerdo con ellos, en favor del expresidente Álvaro Uribe, justamente en la audiencia que ya tienen como responsable a partir de la solicitud que hizo la Fiscalía de preclusión. Ha dicho, la juez denunció, lo acabamos de conocer, ahora por segunda ocasión. ¿Y esto por qué? Porque la Fiscalía hasta el momento no ha dado o no le ha prestado la atención debida, no le ha pisado el acelerador, como debería hacerlo, pues se está poniendo en tela de juicio la profesión, prácticamente toda una vida de trabajo de la juez, que hasta el momento, o hasta que arrancó este reparto, hasta que le tocó el caso del expresidente Alborídeo, pues era anónima, pues era conocida en el mundo académico, en el mundo profesional, en la justicia, pero no era conocida por todo el país. Ahora se hizo conocer por este caso, pero estas personas trataron de llevar esa carrera profesional, sin tacha, a un escenario de, digamos, de injuria y de calumnia, que es lo que ha tratado durante todo este año la jueza, y obviamente con su abogado, con el doctor John Castro, tratar de reparar todo ese daño que le han hecho. Hasta ahora no ha sido posible, hay una nueva fecha, ya nos dijeron, veintiocho de febrero podría ocurrir este, esta radicación del escrito de acusación en contra de esas personas, pero ya incluso publicaron otros videos. Pues, habrá que esperar cuáles serán las decisiones de la fiscalía en este sentido, porque aquí tendríamos ya un fenómeno de reincidencia, ¿cierto, doctor? Así es, así es, estas personas no han mostrado el más mínimo respeto por la justicia, y creemos nosotros justamente que este caso debe convertirse en un hito para que a la función judicial se le dignifique como corresponde. Obviamente, administrar justicia no es una labor de dioses, es una labor de seres humanos, pueden cometerse errores, pero no se puede pretender que las decisiones judiciales se critiquen desde esta forma, acudiendo al argumento personal, al señalamiento falso, a invenciones, y eso es absolutamente en contra de los cánones democráticos. Nosotros creemos que las decisiones judiciales se cuestionan en los estrados, con argumentos jurídicos, con pruebas, y obviamente también eso significa que ella en su vida profesional, pues siempre ha obrado de manera profesional, siempre ha obrado de una manera impecable, prueba apegada al ordenamiento jurídico, no será una excepción en el caso de connotación nacional que ella preside en este momento, y ya en su momento, independientemente de la decisión que adopte, esperamos nosotros que la decisión sea analizada por la opinión pública desapasionadamente y con la mayor carga de juridicidad posible, para que no se continúe esta clase de cuestionamientos personales o este matoneo mediático que es bastante indeseable que ella está sufriendo en este momento. No se puede patrocinar el sufrimiento o esta clase de acusaciones que generan sufrimiento personal para los funcionarios judiciales y también para su familia. Hay que entender que los funcionarios judiciales están allí para hacer su papel de la mejor manera, no siempre aciertan, pero de todas maneras para eso existen unos controles dentro del proceso, unos recursos que deben agotarse y no por eso la ciudadanía queda autorizada para atacar de esa manera personal y con mentiras, sin fundamentos, sin pruebas a los funcionarios judiciales. Eso no puede suceder, creemos nosotros que eso le hace un flaco favorable a democracia y por esa razón estamos adelantando esta cruzada, esperando que ojalá se imponga un castigo ejemplar a estas personas para que esta situación no se repita en contra de ningún juez de la república. Por supuesto, doctor, y pues nosotros justamente también estaremos pendientes de cuál será la actuación de la fiscalía en este caso, si digamos le dan trámite a esa nueva denuncia o le pisan el acelerador ahora sí a esa radicación del escrito de acusación, a ese traslado del escrito de acusación. Pues doctor John Castro, muchas gracias por estar con Semana y entregarnos estas noticias. Gracias César, a ti por tu acompañamiento y a la audiencia por estos minutos escuchándonos, muy amable. Y por supuesto también le damos las gracias a todas las personas que se conectaron en esta transmisión, recordándoles que toda la información sobre este caso, sobre lo que está pasando con la juez que resuelve la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe, pues lo podrán leer en semana.com y esa transmisión también por supuesto la podrán compartir a través de todas sus redes sociales. Esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.